Es el mejor regalo, putada, de la historia Espero que no salga YouTube Vale, 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 mejor vamos a empezar por el principio Navidad de 2018 Por fin llega el día del amigo invisible Julián Y de las cuatro personas que podrían haberme tocado en el sorteo Va y justo me toca el que vive conmigo Putada, porque Miguel es un pesado Y siempre intenta averiguarlo antes Así que ocultarlo iba a ser súper difícil Además, a ver qué le regalo Porque no sé si lo sabéis, pero nosotros hacemos dos regalos El bueno y el bautizado como regalo putada Os podéis imaginar a quién se le ocurrió Me cago en su muerto Vale, creo que lo tengo Regalo bueno ¿Conocéis Pantomime Azul? Estoy viendo un pie bomb Bueno, pues a Miguel le flipan esos vídeos Así que he comprado dos entradas para el show que hacen en Madrid Y ya que vivimos juntos ¿Por qué no diseño la camiseta oficial de la Juli Home? Perfecto Turno del regalo putada Si me seguís en Instagram ya lo sabréis Por el cumpleaños de mis amigos yo siempre subo vídeos de ellos En su plena esencia Los jóvenes de día en día no deberían haber tanta alcohol No, no, no Hijo de puta Pues el primero que hice para Miguel Empieza así Hola, soy Miguel Cabrera y Toma Y os confirmo a todos que el ambulante no parte Y si empapelo toda la ciudad con su cara A lo mejor esta es la mejor idea que he tenido en toda mi vida Pues venga a envolver regalos y corriendo a poner carteles Bueno, en esta parte de la historia tuve... Que se va a caer porque encima lo he puesto Antes de salir del aparcamiento... Ah no, pues se queda Sergio, céntrate Estoy yendo al centro para pegar los carteles de Miguel Por ahí, por las paredes del centro Vale, estoy ya en el centro Y voy a colocar los carteles Me voy a ahogar Me he echado muchísima vergüenza Hacer esto por esta ciudad Porque me conozco a todo lo que es que Dios mío Me estoy dando cuenta de la posible vergüenza que va a pasar en Miguel Porque a mí me está dando vergüenza colocarlos He colocado uno justo delante de su casa Que lo va a ver Nada más salga porque está, vamos, en la puerta Pero claro, la gracia es que ya vaya y diga ¿Qué ha sido cabrón? ¿Qué ha hecho esta mierda? No sé qué Encima, claro, estoy en el estrecho de Gibraltar Pues normal, hace un viento de la leche Y se me van a despegar los carteles Es un fail esto enorme Vale, aquí en Algeciras, ¿dónde se hace botellón? Pues yo he puesto en esta farola Y voy a ponerla en esas dos Y ya sí que me voy porque lo he hecho que recoger Miguel, perdón Yo creo que no lo ha sentado bien Porque le he llamado para decirle que... ¿Dónde está? Y me ha dicho ¿Tú sabes algo del cartel que hay en mi casa? No sé qué Me he como súper preocupado Y por fin, llegó el momento de darnos los regalos Y sí, sé lo que estáis pensando También voy a enseñar los regalos putada Y además, es decir Este año hemos sido realmente mentes Malas, sucias y perfectas Aunque bueno, también hubo algunos regalos Que fueron una mierda Literalmente El malo va en una caja de zapatos Hostia, que creo que se lo pide Seguro que después de este regalo No me consideras una mierda De amigo Espero que te haya gustado el regalo Porque ya vaya putada el amigo que ha tocado No lo puedo creer, no lo puedo creer Me llamo en tu puta madre Mira que lo sabía Léelo en alto, léelo en alto Oh my god Real, no se ha traído lo que me ha estado vivo Tiene eso, toma eso Tiene eso que me ha empezado bien Y dices que no ha estado vivo, hijo de puta Huele que flipa Estoy deseando que mi padre mañana me pregunte Señor, ¿y cuál ha sido otra garbutada? Una mierda pincha en un par Lo más que cuando ha quitado ese billete Y se veía como mojadito Yo iba a caer una de perro Pero digo, después por el final Me corta una mierda Para cuando algún amigo os pote el baño Siempre algún desgraciado Ciertamente lo hay Yo creo que esto te lo tienes que quedar tú Porque con el regalo que te han hecho Hace mucho frío Y tú eres del sur Kipi y cutre Para que te tenga bien atado en corto No, para que Miguel te moleste No, por favor No, no Y me encanta Una campanita Una campana y se la tira a la puta Y un calmer del entendo Para, para Para Vamos a ver Que resulta que no hable Ya, en serio Esta es la cerveza que te mereces Y no la ha más No Eso sí que es lo mismo Eso Eso se tiene que ver pero muy bien Que se vea ¡Que se vea, que se vea! ¡Ahhh! ¡OHHHH! ¡Dios mías! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Y yo te he rayado! Me quedas, me quedas... Dios mio... Sigo sin asimilarlo... O sea, este tío está toda la tarde poniendo carteles... Vaya el mejor regalo de la historia, ¿eh? Si, si, si Yo creo que... el mejor regalo que ha podido existir Y el regalo de putada... ... es... ¡Mmmh! Una conversación que he interceptado, ¿vale? Una de mis nuestras... Tiene una pregunta, una pregunta que no tiene Hostia buenisimo Mivel Y yo como no subio el nivel este año, no? No, no, no Hostia buenisimo Pero como cojones has hecho esto? Round world Es un burro, si My anaconda don't No, no, que es, que es, que es Hostia que dolor No, si, 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 si Estrueno, estrueno Estrueno ¿Tienen luces? Mientras empujas ese burrito No, 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 lo hacemos definitivo Lo hacemos definitivo La mierda La mierda Mierda explosiva, por favor Seguidme, chaval, vamos a la cajera Lo deja abierto Ay dios, que asco Dejame abierto, que se vean las luces No, cabrones Corre, corre A la mierda Ya lo dije el año pasado Pero, para qué regalar solo a uno Si puedo regalarles a todos Bueno, os presento a dios Madre mía Define chapucero Parece un chorizo de cantimparo Pero ni tan mal Así que con el suplica entregado Ya solo faltaba irnos a cenar Cambio de plan Javi estaba malísimo Así que decidimos quedarnos con él Y salir más tarde La fiebre manda La fiebre viernes noche Fuimos al centro Y ya Miguel pudo ver todos los carteles La gente no me quiere O sea Ojalá me toque el año que viene Y eso no te digo eso Hater Por aquí viene mi madre a correr mañana Hombre, dios ¿Tú eres consciente de que tu madre va a ver el vídeo? Pues mamá, un saludo muy grande Espera, os he aprobado todos los exámenes Al final nos lo pasamos súper bien ¿Qué? Yo aquí he hecho una barbaridad Pero es que no tenemos más refrescos Coño Ha caído el puto refresco En realidad Creo que la noche del amigo invisible Es una de mis noches favoritas Pero no porque nos demos regalos No Sino por la que liamos para dárnoslo Además fue muy gracioso Porque en el tiempo en el que nosotros Nos estábamos dando los regalos Hubo gente que vio los carteles por la calle Y nos los mandó Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Y que hayáis visto los subnormales que somos También espero que os haya gustado a mis amigos Porque este vídeo en el fondo lo hago para ellos Si os ha gustado podéis dejarme un like o un comentario Que lo vuelva a repetir Me flipa leer los comentarios Podéis también suscribiros a mi canal Y activar la campana esa Porque no sé por qué Esto no avisa de cuando subo vídeo Como siempre mis redes sociales están en la cajita de información Y en el cacharro que tiene que estar saliendo por aquí No sé por qué digo mis redes sociales Y en realidad la única red social que utilizo es Instagram Pero bueno, hay más Os tengo que dar un bombazo informativo Y es que mi hermana Por fin Ya ha abierto un canal de Youtube De verdad, yo es que me declaro fan Es una tía graciosísima Súper divertida O sea, de verdad Es que a mí me alegra ver su vídeo Es que es muy graciosa Que os voy a decir también No, si es mi hermana Pero es que es la puta ama Y no sé, yo es que estoy muy contento Y estoy muy orgulloso de ella, la verdad Si os queréis pasar por su canal Lo tengo en canales destacados De todas formas También os lo dejo en la cajita de información Y por aquí Y nada más, como siempre Muchísimas gracias por el apoyo que me dais Soy muy buena gente Me callo ya porque soy un pesado Y os mando un beso enorme Mua Te pones celoso Si me ves con otro Hago lo que quiero Yo solo me la gozo Te pones celoso Si vas con otro Yo no soy de ellos Y tú ya tampoco Papapam papapapam ¡Clap! ¡Clap!